La Feria Anual Con el torneo de basquetbol y un premio de 26.000 pesos A repartir en los primeros lugares en la rama varonil Y 12.000 pesos a repartir en la rama femenil Y a las 2 de la tarde, iniciamos con las emociones fuertes Gran torneo de toros de reparo Con 20.000 pesos a repartir en premios Narra el banquero de Mitla 6 de la tarde, misa de vísperas Y a las 9 de la noche Gran bailoso de feria Con los vatos del rancho Con los vatos del rancho Con la batalla norteño Siempre ando bien enfiestado Evento totalmente gratis Invita el señor Francisco Reyes Rosales Segundo día de feria Jueves 6 de enero Se reanuda el torneo de basquetbol 8 de la mañana Y a las 12 del día La misa patronal En honor a la Virgen de la Soledad 3 de la tarde Con torneo de toros de reparo 30.000 pesos a repartir en premios Narra el banquero de Mitla Y para cerrar con todo 9 de la noche Gran baile de feria Con recuerdo 89 Sacrificio Olvidar este sí te quiero Como se quiere A un amor Que es el primero Invita el señor Antonio Reyes Rosales Todos los alimentos Corren por cuenta del mayordomo Francisco Reyes Rosales La primera carta dice Que me olvide de su amor 5 y 6 de enero El 5 cerro Santa Cruz En Sontepec Con la de Vega Allá nos vemos